Muy buenas gente hoy les mostraré unos avatares gratis bastante buenos pero que estarán solo por tiempo limitado el primero es este hombre de peluche o sackboy que solo estará gratis hasta una hora después que subo este video y también salió este monstruo de backrooms que saldrá durante el día de hoy en el momento que subo este video aún no ha salido y no se sabe la hora exacta a la que saldrá pero según palabras del creador se supone que más o menos entre las 3 y 6 pm cc estará disponible lo cual pueden convertir a la hora de su país en cugel para que más o menos sepan a que hora va a salir que más o menos sería entre 1 a 2 horas desde que subo este video así que justo cuando esté disponible lo subiré al canal en un video que será eliminado cuando deje de estar disponible o sea que por poco tiempo así que atentos y tengan la campanita activada ahora sí nos vemos hasta la próxima chao